qué tal cómo están bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor en el vídeo anterior se explicó cómo abrir una cuenta de correo de gmail en este vídeo explicaré cómo mandar un email o hablando en español un correo electrónico para poder mandar un correo electrónico primero debe tener la dirección a donde va a mandar el correo un correo electrónico siempre lleva una arroba y puede tener diferentes terminaciones hay varias terminaciones arroba hotmail.com arroba yahoo.com arroba yahoo.com.ar arroba gmail.com y muchas más hoy les explicaré cómo mandar un correo electrónico desde el correo electrónico gmail si usted tiene una cuenta en hotmail o yahoo es prácticamente lo mismo luego entrar a explorador de internet y escribir gmail.com donde dice iniciar sesión usted debe escribir su dirección de email dirección que creamos en el vídeo anterior cuyo link te dejamos acá arriba y en la descripción escriba su email y presione sobre siguiente luego debe ingresar la contraseña que creó en el momento de abrir su cuenta y presione siguiente en ese momento se abrirá la cuenta de correo a su izquierda verá el botón redactar con su mouse haga clic sobre el botón se le abrirá una ventana para poder escribir el correo electrónico en el primer renglón donde dice para presione allí y escriba allí el correo electrónico de la persona que quiere escribir abajo donde dice asunto debe escribir un pequeño título esto es similar al encabezado de las antiguas cartas y sirve para que el receptor del correo sepa rápidamente cuál es el motivo de la emisiva por ejemplo feliz cumpleaños carlos o aquí le envío mi currículum vitae finalmente el espacio que queda es para que usted redacte el correo electrónico al terminar de redactar presione sobre enviar a su izquierda le saldrá un mensaje que su correo ha sido enviado y así hoy aprendimos cómo enviar un correo electrónico en próximos vídeos ampliaremos que más utilidades le podemos dar por ejemplo mandar un correo adjuntando fotos documentos e incluso audios con voz recomendamos y seguir nuestros vídeos espero que te haya gustado este contenido por favor dale like y en caso de que quieras saber algo específico te pido que lo preguntes en los comentarios suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales saludos y nos vemos en el próximo vídeo